y las viendas saludables y light. Y quiero contar la separación antes de irnos. Se separaron Gastón Sofriti y su novia. ¡No! Se mostraban demasiado, demasiado bien. Muy ser de luz, muy... Terminó el bailando, terminó la relación. Se iban a ir juntos de vacaciones. Nada. Pero bueno, por ahora no. Por ahora no. Están separados, no hay terceros, no hay cuartos, me dijeron. Y ella se quedó sin bailando, dijo. Desgaste. Desgaste. La sacó el bailando y decís, sí, sí. Chau. Afuera. Daddy, ¿dónde está este fin de semana? Rafaela Paraná.